¿Quién decide a dónde ir? Si contratazos o balazos. Se está sembrando dentro de nuestro ejército, dentro de nuestro glorioso ejército, querido ejército mexicano, se está sembrando una manzana de discordia que se pudre con corrupción. Imagínense el vigor moral que deben tener nuestros soldados al ver que su general, secretario, tiene un privilegio para comprarse un departamento que ahora vale 30 millones. Que si estuvo en obra negra, obra gris, pues también los acabados valen y eso es quien le prestó. Entonces yo insisto en que debe ir, como lo ordena la constitución, como lo ordena el artículo transitorio último que se reformó, a rendir informes al Senado. Ya rindió en las mañanas.